Los Ouskis, hoy les voy a enseñar a cómo ustedes pueden vivir sin agua en pleno siglo XXII Les voy a dar varios tips para que ustedes puedan sobrevivir en este mundo, creo Ahora sí, vamos con el intro Esto es Green Day Player Acosta Llegamos gracias a Odonto Medical Card, odontología que transforma vidas DJ Brian Acosta, desde la última loma de Caspiracy Caddy, lleva tu negocio a otro nivel Pero a ver Los Ouskis, ¿y cómo nos vas a aconsejar? ¿No? Nosotros hemos vivido prácticamente sin agua varias temporadas del año Porque vivimos en una zona como desértica Entonces hemos aprendido el arte de ahorrar agua Y guardar agua Entonces, lo que siempre solemos hacer cuando viene el agua Es llenar todos, todos, todos los tanques Para que nosotros podamos tener agua Cuando, en el caso de que no haya, poder tomarla o bañarnos Entonces, como ya se acabó el agua Y no nos han mandado casi un mes Y hoy es 24 de diciembre Entonces, nos toca sacar Pues, ya no tenemos agua para tomarla, sí Pero nos queda esta agua del tanque Entonces, voy a sacar mi, mi Mi tarrito Ahí está Entonces, aquí me voy a bañar Con esta me voy a bañar y voy a usar un poco para el baño también Eso es muy importante que ustedes ahorren ya en pleno siglo 22 según pronósticos, 2030 Ya se vienen como que las primeras peleas por el agüita Entonces, es importante ahorrarnos Y ya, pues, para que vean que sí me baño Para que digan Eh, ¿cómo te haces para bañarte? Sí, 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 me baño Ah, caray Eso sí me interesa Intentamos buscar todas las formas necesarias para bañarme No me gusta vivir sin bañarme Es medio denso estar sin bañarme Sí me baño Entonces, eso es todo Vámonos Entonces, hoy les voy a enseñar un método muy práctico Para que ustedes puedan lavar los platos en su casa con poca agua Recuerda que tenemos que ahorrar agua lo más posible Así que, vamos Rosowskis, aquí tenemos el lavabo Lo que vamos a hacer es tratar de sacar estos platitos sucios a un lado Para hacer este método que les voy a enseñar ya A un lado A un lado Se le pasa afuera, cohetos A un lado A un lado Lo que vamos a tratar de hacer es que... ¡Ah! Se cayó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que vamos a tratar de hacer es que debemos de llenar con un poquito de agua este mesón o lavaplatos Y con el otro poquito de agua que tenemos Les vamos a enjuagar A ver, entonces aquí tenemos agua Pero necesitamos un trapo para que no filtre el agua Voy a buscar Sigan bien Aquí está el trapito Vamos a intentar colocarlo ahí Debe de estar bien presionado Ahí para que no se filtre el agua Si no, no sirve de nada Ya creo que ahí está Creo, ojalá no se salga A los tiempos que voy a lavar así Antes Solíamos hacerlo cada ratito Muy bien, muy bien Si ven, aquí tenemos la otra mitad Con esto vamos a enjuagar Así se llama Vamos ahí Entonces Para proceder rápido Cogemos Cogemos El lava 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 tror El lava platos Y le vamos Enjabonando rapidito Ta 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 Vamos rapidito Ta 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 Muy bien Entonces seguimos ahí Enjuagar esto de la cafetera Muy bien Lo que estoy viendo es que Y así debemos a No tenía muchos casos Eso se lava Ahora les voy a enseñar como Así Ya Por fin acabamos Una vez que acabamos de enjabonar Vamos así Con el agüita Con el agüita mismo Le vamos Intentar Como que sacar el jabón Solo sacar el jabón Sacan el jabón Sacan el jabón Y así hasta que termina Ya Termina una vez Así Solíamos lavar antes Nosotros Los platos Todo Literal Literal Y pobre de que no laves Porque no había excusa Que le digas Es que no hay agua Aquí había Porque había agua Ya Listo Y acabamos de enjabonar Vamos a enjuagar Con el otro Hoy se me ve medio raro Ya chicos Una vez que Enjuagamos Procedemos Enjabonamos Eres un grandísimo Estúpido Memes ahí Una vez que Enjabonamos Vamos a Enjabonar Si si Está bien dicho Entonces vamos Ahí con el agua Que estaba aquí Esta es agua del tanque No que trajimos De ahí arriba Entonces vamos Entonces Ahí le sumerges Le Le haces muy bien Y ya está Y le pones acá Termina todo Muy bien Seguimos haciendo La mantecadora La mantecadora Rusowskis Gracias Todo este año Mucha Vale Se vienen Sorpresitas Decían Así dicen Los youtubers No cabe duda No cabe duda Que es un estúpido Estamos Enjuagando No se si Enjuagando No se si Se lo dice así Pueden dejar ahí En los comentarios Oye ruso Eso está mal dicho Alguna cosa Así que No se Ya Una vez que ustedes Enjuagaron Con esta agua Que nos sobró Podemos ir a botar En el baño Así que Acompáñanos Y una vez Nos vamos a bañar Ya van a ver Ya vamos a traer Otro balde Bueno Rusowskis Espero se me vea bien Se acuerdan Que sobró Una agüita De esta Entonces Toca botarla Así que Este es el agua Que nosotros Sacamos De lo que lavamos Los platos O sea Lo que sobró Básicamente Entonces Vamos a botar En el baño Por si acaso Tengas Hay que botar Ahí está Listo Y así estamos Ahora Abrando agua Estás aprendiendo A dar agua Conmigo Siento tan chévere O sea Lo sabéis Que hago videos así Ya nos vamos a bañar También con poquita agua Entonces Otra forma De orar agua Es que Ustedes Se bañen Cogen agüita En un tazón Igual Como lo hice En el balde Y con tazones Se comienzan A bailar A bailar A bañar A bailar Eres un grandísimo Estúpido Rusowskis Entonces Nos vamos a bañar Van a ver Ahí cogen Un baño Entonces Un bailecito De agua Y se va Así Así nos vayamos Antes para Orar agua Y los Seguimos haciendo Para igual Orar agua Así que No hay excusas Pero Y así Hemos acabado Los Así chicos Que despedimos Este video Estas son Las formas Con las cuales Ustedes Pueden ahorrar Agua No me cabe En la cabeza Como En la actualidad Pensé que me estaban Llamando En la actualidad Padezcamos Esta crisis De agua De agua Y que no No nos Envien Agüita A varios Sectores De la mitad Del mundo Y eso Estamos viviendo Diariamente Meses Que ya han Transcurrido Eso Que supuestamente Hay una tubería Que está Por arreglar Pero eso Son meses Que Negligencia De las autoridades Y este es un servicio Básico Que si o si Necesitamos Y que Ojo Que si así Si o si Así no tengamos Nosotros Agua Nos siguen Llenando O llegando Las facturas Elevadas Literal Nosotros no No consumimos Mucha agua Y nos sale Como si estuviésemos Consumiendo Agua normal Entonces Una reflexión Para las autoridades Si les gusta Este tipo de videos Compartan Para que la gente Se entere Como rara agua Y para que Las autoridades Salgan Algo al respecto Recuerda Rusowski Que soñar Es gratis Si Y tu Puedes lograrlo Bye Llegamos gracias A Odonto Medical Card Odontología Que transforma vidas PJ Brian Acosta Desde la última Loma de Caspiracy Caddy Lleva tu negocio A otro nivel